El día sábado tuvimos la oportunidad de ir en representación del gobernador de la provincia. Realmente fue una ceremonia muy emotiva. Mucha gente participó, toda la gente en qué sentido, constantemente cuando se nombraban a estos cuatro beatos y especialmente cuando nombraban al nuestro, al de San Luis, a Huenceslao Pedernera, la ovación era grande, la ovación. Y porque también se lo presenta a este beato como un padre de familia, como un laico, como un padre de familia. Y realmente todos los momentos previos que se hicieron ceremonias en la catedral la noche anterior, después en la plaza, en toda la ciudad de La Rioja, que es donde se realizó este emotivo acto, estuvo acorde a la beatificación. Y bueno, es un orgullo muy grande que también sea de San Luis y que también sea de mi pueblo, de La Calera. Lo que se destacaba de él y que lo llevó a la beatificación es su corazón solidario, su humildad y el amor que él tenía en pregonar todo lo que era de la iglesia, a pesar de que en su momento se encontraba en la época del proceso, que es lo que le costó la vida. Él siempre con su espíritu de amor solidario, pidiéndole hasta último momento a la familia, no al odio, sí al perdón.